Fue para mí, mi mayor ilusión, mi primer gran amor, fue a mí todo Y nunca comprendí, el porqué sin traición, si lo amaba en verdad, de mil modos Y del brazo de ella lo vi, caminar por ahí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos, me hizo llorar Ahora cuenta se da de su error, porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito por hacerte